En otros temas, el sector de cuero y calzado firma alianza con empresas de materia prima de origen mexicana, salvadoreña y guatemalteca, con el objetivo de mejorar la producción y competitividad. Jimmy Romero nos amplía. Más de 1.700 talleres de cuero y calzado se verán beneficiados con las importaciones de pieles, pegamento industrializado e hilos, tras alianza firmada entre el sector y cuatro empresas extranjeras. Según Carolina Tenorio, gerente de ventas de Calzado Tauro, ahora el reto de los empresarios será mejorar su competitividad, innovación y calidad del calzado, para abrirse a mercados más exigentes. Sino que también se va a beneficiar marroquinería, talabatería, los que hacen montura, ellos tienen una gran variedad de productos y pieles que nos va a beneficiar a todo el sector y todos los derivados de la piel. Nicaragua hoy en día está creciendo demasiado, ya lo vimos en Centroamérica con Guatemala, nadie creía en ellos, nadie tenía vistas en Guatemala, hoy mucho mercado está volteándose allá y está pasando lo mismo aquí en Nicaragua, mucha gente está volteando a ver Nicaragua por potencial que tiene, sobre todo en la producción de calzado. Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero, Calzado y Afines, estima que dicha alianza permitirá al cierre del año una producción de 8 millones de pares de zapatos, es decir, 6 millones para la demanda nacional y 2 millones para la exportación. El principal mercado de compra que tiene Nicaragua a la fecha es Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. En su conjunto generan ingresos de más de 20 millones de dólares. Con esta alianza que tenemos con estas dos compañías de México, una de Guatemala y una de El Salvador, vamos a mejorar en el tema de las materias primas y debido a esa alianza podemos llegar a mercados más exigentes, que también nos están exigiendo zapatos, pero por algunas características de calidad no hemos podido llegar a esos mercados. Ejemplo es Chile. Para promover la calidad y diversificación del calzado nicaragüense, los talleres tendrán del 12 al 14 de abril una feria en los departamentos de Granada y Masaya. Ese mismo día los empresarios recibirán asesoramiento técnico de especialistas de México y Guatemala sobre las bondades de la materia prima en la fabricación del calzado Jimmy Romero, Acción 10.